¡Suscríbete! ¿Dónde fue que dejamos olvidar y recordar la historia que tenemos, que juntos escribimos? Las tristezas, alegrías, los secretos, fantasías, de la vida, de los sueños, los detalles más ingenios, los intentos, los saciedos, los errores, que nos van haciendo fuertes en la fría. ¡Suscríbete! 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 Todo el tiempo, no olvidemos, que debemos tener la vida de los sueños, de los valles, de los peños. Los inventos, los encierros, de los inmuebles, que los van haciendo fuertes en la vida. Que los van haciendo fuertes en la vida. ¡Gracias!